¿Te ha pasado que la rutina ocupa tu día? Y son tantas actividades que no te queda tiempo ni de ir al banco. No te preocupes, te brindamos la solución que necesitas. Sin importar hora y lugar, ofreciéndote las herramientas para que puedas realizar tus operaciones. Transferencias, pagos, consulta de saldo y movimientos. Todo nuestro esfuerzo es para que te preocupes por lo que realmente importa. Banco Bicentenario Banco Bicentenario